Estamos con Javier Camgros, Javier es Director de Inspección General y Habilitaciones. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido. Muy buenas tardes, Renata. Un gusto que estés con nosotras. La primera vez, pero bueno, de muchas oportunidades que ya vas a tener para venir acá e informar qué es lo que nos gusta a nosotros, cómo van las cosas, cómo va el tema con habilitaciones por un lado, y después vamos a hablar también el tema, por supuesto, del registro. Vamos a comenzar que hace pocos días tuvimos una especie de seguilla, no de clausuras que tienen que ver con los geriátricos. ¿Cómo se llegó a esto y cómo está el Estado en nuestra ciudad con respecto a este tema? Bueno, a ver, con respecto a los procedimientos que se han realizado en estos últimos días, en el mes de julio, en los establecimientos geriátricos, lo que hay que aclarar es que en los primeros dos casos la policía ha recibido denuncias por maltrato. Se hizo una investigación por parte de la departamental, tanto en el caso del geriátrico de Calle Pinto al 1300, como en el caso del geriátrico de Calle La Movediza. ¿Tenían habilitación estos geriátricos? No, ninguno de los dos tenían trámite de habilitación. La diferencia que había en el de Calle Pinto, la municipalidad había hecho una presentación en lo que es fiscalización sanitaria, que es de quien depende el control directo de lo que es geriátrico en La Plata, porque ya teníamos algún indicio de que en el lugar podría funcionar algún geriátrico. Y cuando los inspectores han querido ingresar al lugar, siempre la titular, la responsable de la vivienda, manifestaba que era una vivienda familiar. Bien, entonces no podían ingresar. Claro, no se podía ingresar. La fiscalía nos pidió informes de los dos lugares, donde se informó esto que te comentaba, que en el caso de Calle Pinto sí teníamos algún indicio, y que en el Calle La Movediza lo único que teníamos en el sistema de habilitaciones una despensa que es lo que aparecía en la fachada de la vivienda. Con lo cual la policía pidió autorización a la fiscalía, orden de allanamiento. En los dos casos, bueno, la fiscalía accedió y se realizaron los dos procedimientos. En Calle Pinto fue alrededor del, si no me equivoco, el 11 de julio, que se hizo el procedimiento, en lo cual se verificaron siete abuelos que había en el lugar. ¿Y se vio así maltrato? No, con respecto a la denuncia en sí, que era sobre maltrato, participó un médico forense por parte de la fiscalía, y no se verificó en ningún caso maltrato. Como te comentaba, que depende directamente de fiscalización sanitaria, lo que es la clausura o la expiación directa. Nosotros justo al otro día teníamos presencia de la gente de La Plata, que venía a capacitar al personal de las distintas áreas municipales, y pidimos que tenga intervención ahí en el geriátrico de Calle Pinto. Bueno, participaron ahí de la inspección y ellos mismos determinaron, al no contar con ningún trámite de habilitación, si marcaron que la presencia de los abuelos era buena, determinaron la clausura preventiva. ¿Qué implica una clausura preventiva? Que los abuelos se quedan en el lugar y la responsable del lugar tenía cinco días para hacer una presentación en La Plata sobre el descargo de los distintos artículos que se le había planteado. Bien. Sí, porque los abuelos por ahí se clausura, pero no sé, no se pueden sacar en el geriátrico, ¿no? Claro, por eso ellos dicen clausura preventiva. Claro. Los abuelos que se quedan en el lugar, ellos por lo que no han informado, hicieron la presentación en La Plata, presentaron un descargo sobre el distintos artículos, no nos han informado de La Plata a ver cuál ha sido la respuesta. ¿Esto quiere decir que pueden, si reúnen las condiciones, habilitar ese lugar como geriátrico y que siga su curso como lo viene haciendo hoy? Sí, exactamente. A ver, las condiciones de habitabilidad del lugar eran buenas, lo que sí no tenía la documentación necesaria para ser geriátrico. Para trabajar, claro. Cada abuelo tenía su médico particular, pero no había un médico responsable del geriátrico. Con respecto al personal, la responsable del lugar es enfermera, pero necesita una enfermera más, necesita personal de mucama, bueno. Ciertas condiciones por las cuales los geriátricos están hoy en día habilitados y pueden trabajar, ¿no? Exactamente. Con respecto al otro geriátrico que se clausuró, que fue el de calle Machado, nosotros habíamos elevado una denuncia a lo que es fiscalización sanitaria, y aprovechamos que ellos vinieron para uno de los geriátricos que iban a visitar, sea el de calle Machado al 1100. Bueno, ese geriátrico sí tenía un inicio de trámite de habilitación, pero tenía alguna falencia de ilicia, que para nosotros eran graves, y bueno, fiscalización sanitaria consideró que sí, de una gravedad que tenían, lo que era la parte de salida de emergencia, tenían alguna dificultad, elementos de seguridad, no contaban con el personal necesario, sí había un médico, pero en el lugar hay 31 abuelos, y se necesitaban mayor presencia, tanto de enfermeras como de mucama. Entonces también, ellos determinaron la clausura preventiva del lugar. Lo mismo, para ese caso, si reúnen las condiciones, si presentan todo lo que tienen que presentar, y lo que tienen que rehacer, ¿no? Porque por ahí no da a veces el lugar. Bueno. El lugar tiene que ver con la cantidad de abuelos que pueden tener. Claro, de acuerdo a las habitaciones que tienen, hay un máximo de 4 abuelos por habitación. Si son los abuelos autovalidos, que se pueden, pueden caminar por sí. Si tienen algún problema para caminar, o tienen silla de ruedas, o están postrados en una cama, ahí ya cambia la cantidad de abuelos, que es un máximo de 3 abuelos por habitación. Bien. Siempre se dio esto en nuestra ciudad, calculo que también en el resto de las ciudades, este problema con los geriátricos, los geriátricos que están habilitados, y los geriátricos también clandestinos, que en cualquier lado se ponen algunos abuelos, lo cual por ahí significa un peligro para los abuelos, pero por otro lado también una gran competencia desleal contra los geriátricos que están bien puestos, no como la ley, las normas lo rigen. A ver, en lo que es la ciudad, nosotros se trabaja, hay un grupo y trabajamos en conjunto, tanto con la Dirección de Integración Comunitaria, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, y con la gente de Bromatología. Tenemos tanto inspectores en Bromatología, como dos inspectores en la dirección, y trabajadoras sociales. Y se van recorriendo todos los días los distintos geriátricos que están habilitados, que están en proceso de habilitación, para que sigan cumplimentando, y cada vez que recibimos algún tipo de denuncia, sobre algún geriátrico clandestino, intentamos entrar. En caso de no poder entrar y verificar, ahí sí hacemos la denuncia en fiscalización sanitaria. Porque al ser una vivienda, nos pasaba lo que pasaba en Calle Pinto. Lo primero que dicen es vivienda familiar, no se puede entrar. Claro, bien. Siempre dándole después la opción de poder legalizar y que continúe el lugar, como venía trabajando. Ni hablar. Si pueden cumplir con la ley, que fija lo que es la habilitación del geriátrico, y como bien decía Renata, para que la competencia sea más pareja. Porque aquel que no está habilitado, no paga impuesto, y no tienen las cosas de regla. Entonces, competencias de ley. Por supuesto que sí. Vamos a pasar también a lo que tiene que ver con la noche, que tiene que ver con los boliches. ¿Cómo va el tema de las inspecciones? ¿Se siguen realizando? Todo para, por supuesto, tener un orden para nosotros, para todos, y un cuidado, ¿no? ¿Qué se está haciendo más hincapié hoy en día? A ver, con respecto a lo que es el trabajo nocturno, ya desde hace cinco años que el municipio tomó una modalidad de tener desde jueves a la noche, o sea, desde mañana a la noche, al domingo a la noche, guardias permanentes. Desde las seis de la... Desde las cero horas a las seis de la mañana. Bien. Los jueves hay dos inspectores que recorren, ya sean los bares, como los boliches, y las denuncias que se reciben. Las denuncias se reciben a través del 103, del centro de monitoreo, cualquier ciudadano que tiene algún problema, ya sea puede ser venta de alcohol, ruido molesto, se comunica al 103 y la gente ahí de monitoreo se comunica a los teléfonos de la guardia. Bien. Nosotros tenemos mañana un móvil, el viernes dos móviles, o sea, cuatro inspectores, el sábado son tres móviles, seis inspectores, y el domingo un móvil. Y si hay algún evento especial, como puede ser alguna fiesta privada, el día del amigo, la fiesta, se refuerza ese día con algún móvil más. Bien. El tema de la noche, ¿no?, que también es tan difícil, se había hablado de la venta de alcohol. ¿Cómo sigue la norma? Porque en algún momento se había cambiado, se cambia constantemente el horario de la venta de alcohol en los lugares nocturnos, ¿no? A ver, lo que tiene que ver con la venta de alcohol, en lo que es los boliches, es hasta las 4.30 de la mañana, que es el cierre de la barra. Bien. Tanto boliches como bares. ¿Eso se está cumpliendo en nuestra ciudad? Sí, sí, sí. A ver, los inspectores, dentro de las cosas que miran, es 4.30 que es el cierre de la barra, como así 5.30 en época invernal, el cierre del local bailable. Bien. Eso es lo que se sale a inspeccionar, que se cumpla para un beneficio de la barra. Se controla eso, se controla la presencia, la no presencia de menores en el lugar, que se usen los detectores de metales, en lo que son los ingresos, solicitar documentos, eso que tengan el circuito cerrado, lo que es la cámara, cada boliche tiene que tener una cámara, en el ingreso donde enfoca a las personas que entran, como si también el entorno, por si pasa cualquier hecho o incidente, queda registrado. Bien. El tema de las fiestas, que a veces ha pasado, hoy en día no hemos escuchado estas fiestas clandestinas, que no se hacían con habilitaciones, ¿cómo está el tema? Que sí por ahí se da más en el verano. Con respecto a todo lo que sea la fiesta, muchas veces ahora, al ser invierno, generalmente esto se realiza en lo que son las casas quintas, entonces ya, como decía Renata, es un problema, el frío hace que no tenga. Se comunican al 103, nosotros ya tenemos detectado varias zonas, donde son posibles realizaciones de fiestas, que igualmente se recorren. ¿Cuál es la diferencia entre una fiesta casera, invito a mis amigos, y una fiesta que sí, que tiene que tener una habilitación? ¿Por qué? Porque ya hay venta de alcohol y venta de entrada, ¿cuál es la diferencia? La venta de entradas. La venta de entradas hace la diferencia. La venta de entradas, que vos hagas una venta de entradas, ya implica que hay una transacción. Claro. Que vos estás cobrando por algo. Que no cobrar no implica que no vos perjudiques. El derecho de vos hacer una fiesta en tu casa, lo tenés. Pero no podés perjudicar al vecino. No podés perjudicar. Con la música alta, con cantidad de gente que pase, ¿no? Mayormente el problema es la música. La música. Mayormente la música. Una casa no tiene la acústica necesaria. Entonces, bueno, pon un equipo de música y el vecino se molesta. Bien. También lo vamos a vivir cuando venga la época de los chicos, ¿no? Cuando hagan su pasaje, que están terminando el año, que también alquilan lugares galpones, si hacen fiestas clandestinas, o fiestas, ¿no? Uno le dice porque no se sabe. También es todo un tema para esa época. Sí, bueno, nosotros hemos tenido ya reuniones con el COE, donde estuvimos charlando el tema de los galpones. Por lo que tengo entendido, tuve en estos días una reunión con el director de juventud. Me parece que en estos momentos justo está la reunión del COE, que se reúne en los miércoles, y van a estar charlando lo que es el reglamento, lo que va a ser la farándula. La farándula, sí. Y bueno, y de ahí va a depender un poco. Todavía no hemos tenido problemas con los galpones, por lo que tenemos entendido, ya hay alguna agrupación que tendría. Siempre se le marca las mismas cosas a los chicos que tengan los elementos de seguridad necesarios. Y que se puedan divertir, pero que no perjudiquen el bienestar del vecino, del ciudadano que quiere dormir o descansar en la noche. Bien, me doy cuenta que es como por época esto. Cuando empieza más el calorcito, empieza más el lío, ¿no? Donde tiene que andar más. Y sí, porque también empieza más lo que es el uso de las veredas. Es estacional, ¿no? Y claro. Otro tema, ¿no? El de las veredas, con el tema de los bares, que se ha modificado también con las verdulerías y todo se fue modificando, pero bueno, un tema a tener en cuenta para el verano también. Sí, bueno, hace unos años se organizó todo lo que es las veredas. Primero se hizo un trabajo intensivo con lo que eran las verdulerías y después también con lo que es el uso de ocupación, ya sea con mercadería como con lo que es las mesas y sillas. Sí, sí, sí. Empezó con el tema de la colocación de las barandas. Porque en un momento había que saltar los locales, no había que bajar por la calle. Siempre hay problemas porque va habiendo algún uso indebido, colocan más mesas, pero bueno. Y bueno, ¿qué va a ser? No tiene que ser, ¿no? ¿Qué va a ser? Eso no tiene que ser y hay que respetar siempre al vecino. Vamos a pasar a otro tema que es el tema de las licencias. Con este cambio, ¿no? Que se hizo hace un año y medio, me decía fuera de cámara, que son las licencias que se imprimen acá, ¿no? Sí, desde hace un año y medio la ciudad cuenta, luego de varias veces de realizar el pedido, un centro de impresión regional donde se imprimen las licencias de Tandil y también de la zona, de todo lo que es la zona de influencia, licencias de Balcarce, Lobería, Necochea, González Chávez, San Galletano, El Raucho y Ayacucho, de todas esas localidades, se imprimen las licencias acá todos los días y después el correo viene y las retira. Bien. Hoy en día, como te comentaba, fuera de cámara, yo hace siete años cuando llegué ahí a la dirección con Alejandro Marcieri, nosotros llegábamos seis y media de la mañana y llegábamos con un cartelito de último trámite por la cola que había para realizar el trámite de licencia. Terrible. Tenía gente en el verano desde las tres, cuatro de la mañana con reposera, esperando ahí en la terminal para hacer el trámite. El trámite. Hoy en día, ya con todo lo que es internet y poder obtener el turno de manera virtual, Claro, tal cual. Hoy en día, hay trámites que se realizan en el día. En este momento, no hay tanta demanda, se están haciendo alrededor de 70, 80 carnelos, en los tres centros de impresión, mejor dicho, en los tres centros donde se puede realizar, tanto en la terminal como en el centro cívico en Actis y en la delegación de Marina Axiavela que también se puede realizar la licencia, más o menos se están realizando entre 70 y 80 licencias. Bien. Y en el verano más de 120 licencias. Y la entrega es más rápida. La entrega es al otro día. Al otro día. La persona entrando a la página del municipio obtiene el turno, elige entre la franja horaria que hay, una persona si hace la prueba hoy, hay turnos para mañana porque no hay demanda, obtiene el libre deuda, en caso de tener deuda y sí, tiene algún problemita porque no le va a dejar obtener el turno y después yendo unos minutos antes se le entrega el sellado, mismo en Plaltanta a la terminal. También contamos con un centro, una caja, no hay que más cruzarse al banco, hay una caja de RIVSA ahí abajo donde se pagan los sellados y se hace el trámite de licencia. Perfecto. Bien rápido. Sí. Con curso, ¿no? Me imagino si el curso ya hace bastante que lo diga. No, sí, sí. También están los cursos de educación vial, se puede hacer el curso virtual entrando a la página de Nación curso.seguridadvial.gov.ar y eso hace el curso virtual ya sea para moto o para auto se termina de hacer el curso se imprime la documentación de un certificado y si no se puede hacer el curso presencial que son tres días ahí en la terminal en el aula durante el primer día todo lo que es manejo defensivo el segundo día es importante hacer el curso presencial porque se le enseña RCP para la gente del hospital y le enseña RCP y el tercer día que es el viernes es la evaluación bien el curso de RCP es muy importante pero para todos tendría que ser una materia ya obligatoria en la escuela y que mejor que acá también lo hagan antes de sacar registro dentro de la segunda clase directamente es el curso de RCP que se da lo de la gente del hospital bien Javier para todo aquel que quiera abrir un local que tenga un comercio una idea o que se quiera poner en reglas donde tiene que acercarse con el tema para informarse de habilitaciones bueno con respecto a las habilitaciones lo que hay que hay que mencionar es que desde fines del año pasado hay una nueva ordenanza de habilitaciones que es la 15.810 que el departamento ejecutivo estamos trabajando sobre la reglamentación la idea es en estos días en lo que es en el mes de agosto tanto el secretario como el intendente firmar lo que es el decreto reglamentario y va a entrar en vigencia esta nueva ordenanza va a tener varios beneficios para lo que son los mayores problemas de una habilitación que es el tema de los planos los comercios hoy en día cuando uno va a abrir un comercio y tienen un problema de no tener planos implicaba tener que hacer un trámite extra para obtener la habilitación pedir una excepción se inicia una carpeta y va al consejo del liberante bajaba al departamento ejecutivo se haga un tiempo muy importante ahora con esta nueva ordenanza van a existir cuatro tipos de habilitaciones lo que son las habilitaciones definitivas que va a ser aquel dueño de comercio mejor dicho aquel dueño de local el que es propietario va a tener una habilitación definitiva que antes era lo que era la habilitación permanente aquel inquilino va a tener una habilitación permanente el carácter va a ser permanente pero va a ser por la duración del contrato y después van a existir lo que son las habilitaciones provisorias y las habilitaciones de carácter especial las habilitaciones provisorias van a ser para aquellos comercios que tengan problemas con los planos entonces ahí van a tener una habilitación de dos años más dos años más que se puedan renovar en esos cuatro años de habilitación el titular de comercio como el dueño va a tener que asumir un compromiso con el municipio se le va a hacer firmar un acta acuerdo de que va a tener que regularizar perdón la situación de los planos ya sea incorporar en caso de que si tienen que incorporar algo de los planos muchas veces pasa que son planos viejos entonces los planos quién lo tiene que hacer el propietario porque por ahí vos alquilás si el propietario no lo quiere hacer esto es un tema también bueno ese por eso era el tema de tener que pedir la excepción entonces bueno cuando se estudiaba sobre la ordenanza y mismo la reglamentación se pensó que este acta acuerdo o este compromiso lo tengan que firmar tanto el propietario como el inquilino porque el inquilino va a alquilar un local que a los cuatro años si el propietario no hace los planos no va a poder seguir funcionando porque la habilitación va a tener una vigencia claro y el otro tipo de habilitación va a ser la de carácter especial que esta va a ser para las habilitaciones en los que son barrios provinciales o barrios nacionales que tienen alguna restricción en el lugar de que pueda funcionar un comercio porque son los barrios de vivienda familiar entonces estas habilitaciones van a ser por tres años y siempre y cuando se mantenga la misma condición podrá ser renovada sin tener vencimiento claro cada tres años cada tres años bien ¿dónde hay que acercarse? ¿dónde se puede hacer todo esto e informarse? a ver todo lo que es habilitaciones al igual que licencia de conducir si nosotros vamos a asesorar o también puede ser en el banco hipotecario y todo es virtual también entrando a la página del municipio tandil.gov.ar ahí va a tener varios links el de licencia de conducir para obtener la licencia y también el de habilitaciones está todo explicado como la documentación que hay que presentar pueden hacer simulacro con respecto a los rubros porque muchas veces también pasa que se alquila un local y después ese rubro no puede claro muchas veces piensan no pero si había un cartelito en la puerta que decía habilitado si habilitado implica que está censado y que no tiene deuda no que el comercio obviamente ese rubro va a poder funcionar pero no quiere decir que otro rubro va a poder funcionar o que ese local fue habilitado pero cuando fue habilitado después le fueron realizando modificaciones estructurales entonces si modificaron los planos al momento de iniciar un nuevo trámite de habilitación cuando va la gente de obras privadas le pide no pero el plano no coincide pero como si el comercio estaba habilitado si pero bueno estaba habilitado y le hacen modificaciones claro claro eso todo hay que informarse y hay que saber ¿no? es muy difícil habilitar o es fácil hablo no por el que está por emprender un negocio hoy en día estamos viendo que estamos cerrando bastantes negocios en el centro ¿es difícil o uno dice no tengo que habilitar esto es un tema de tiempo de plata de... mirá a ver con respecto a... hay locales cerrados en el centro pero mirá en... acá me traje unos numeritos en los últimos tres años de 2015 al 2016 ha habido un incremento de alrededor de un 20% las habilitaciones ajá en el 2016 se habilitaron 909 comercios en el 2017 1089 y en lo que va del año la estativa que teníamos hasta hace unos días 624 comercios van habilitados también se piensa que va a haber un incremento de alrededor de un 15 y un 20% porque los años anteriores siempre el segundo semestre hubo mayor periodo de habilitaciones que el primer semestre si siempre empezamos lo mismo cuando viene la época linda y calor vemos también explotar el tema del boom en los comercios muchas gracias Javier por estar con nosotros un placer y bueno bienvenido nuevamente para seguir informando de todos estos temas vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias